Bueno, aquí tenemos a Comisaría San Miguel, ¿no? Julio, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo va? Bueno, Comisaría Cams, ¿ya se retiró? Sí, sí, ahora nosotros salimos desde Crespo hoy y bueno, con Ramírez ahora, Cams, y hasta Aranguren, pues toma Aranguren, con nosotros también. Ah, tiene razón, su jurisdicción. Sí, 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 hasta Nagoya. Bueno, ¿qué opinión le merece, Julio, esta demostración de fe de la gente? Porque, bueno, sabemos también de sus conocimientos, de la palabra de Dios, de lo cristiano que es, y esta gente con su fe católica en la Madre Maravillas. Bueno, yo no le puedo explicar de eso porque no es mi... Yo no tengo esa, o sea... Esa creencia. Esa creencia, sí, sí. Yo lo hago porque es mi trabajo y bueno, como corresponde, ¿no es cierto? Claro. Pero usted ve en la gente que está bueno esto, ¿no? De tener fe, de demostrarla de alguna manera y de hacer sacrificios, ¿no? Y sí, no sé, me parece, yo tengo otra opinión, pero bueno, la fe, bueno, se demuestra de muchas maneras, ¿no es cierto? Claro, cada cual lo demuestra como quiere. Sí. Bueno, y el trabajo que ustedes están haciendo desde horas tempranas ya, ¿no, Julio? Sí, desde las 15, salimos desde Crespo, sí, salimos desde ahí la plaza que tiene el nombre. Y bueno, estamos custodiando la costa de la ruta porque la verdad que está muy... A esta hora se pone bastante peligroso. Hoy temprano no había problemas, pero ahora está muy peligrosa la ruta. ¿Y han venido tranquilos? ¿No han tenido ningún inconveniente? No, no, gracias a Dios, no, hasta ahora no, no, no. Bueno, ¿y cómo anda el destacamento ahí, la zona esa, a nivel policial? Muy bien. Ya que lo tenemos acá. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Tranquilo? Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios hasta ahora, muy tranquilo, trabajando para que siga así tranquilo y bueno. ¿Cuántos años en la policía, Julio? Y yo 26 y medio ya, o sea, más. 26 años y medio y bueno, 15 años en el destacamento de San Miguel. 15 años hace que está en el mismo lugar. Exactamente. Qué gárbaro, ¿no? Ya pronto a retirarme, si Dios quiere. ¿También? También, también. Así que bueno, este... Una gran cosa. Aquí estamos. ¿Va a extrañar después o no? No sabe todavía, hay que experimentar. Todos son etapas y periodos y bueno, cuando uno tiene ya cumple un ciclo, es como todo. Pero bueno, si Dios quiere, veremos qué haremos después de retirado. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición.